hola con ese jugona y bienvenido un día más a mí que me van a gustar chico no estoy a este capítulo 13 de the binding of isaac after beat sirio a ti isaac si te queremos tío bueno ya que se me va tío bueno chicos en el capítulo anterior conseguimos pasarnos el juego con lazarus y conseguimos también matar a satán y nos dieron un pedazo más de esta foto que nos falta sólo un pedacito de ser ahí arriba izquierda como podéis ver y en este capítulo pues toca jugar con el en el único con el que todavía no hemos jugado de todos los que hay estamos jugando con todos como podéis ver no hemos pasado el juego mínimo una vez con todos al menos lo que es el corazón de mamá excepto con el en y tenemos ocho intentos vale el toque en 8 este personaje como podéis ver poner a la vida la velocidad y la fuerza e interrogante eso es porque empieza aleatoriamente es decir que nos puede tocar lo mejor mucho daño o empezar con muy poco daño o empezar con mucha vida o empezar con poca vida es aleatorio completamente ahí está la dificultad de este personaje chicos así que crucemos los dedos porque nos toque algo bueno y vamos allá me da juego al libro venga ven ay dios que toque algo bueno por favor al menos mucho daño no sabemos qué vida tengo reputada esto una cosa guapa de este personaje es que como podéis ver tiene ese peinado si juego otra vez con él tendrá otro peinado distinto y así sucesivamente bueno nos han dado un trinket que es ese que tenemos ahí abajo de izquierda así lo recuerdo mal creo que me da un corazón negro cada vez que nos quedamos a un corazón o medio corazón rojo y nos han dado ahí a la derecha veis disparando la cartuchera está como como se llama que creo que aparecían más cosas y no recuerdo mal no sé si eran más ítems de las cagas no me acuerdo más no me acuerdo que hacía eso exactamente chicos voy a mirar por qué no pero era para que apareciera algo más no es que nos diera algo tampoco súper útil o sea no es un objeto que digas tuvo a la leche es el objeto más útil que he visto pero para algo de eso era buscando no me acuerdo cómo se llama así que estoy mirando por las fotos a ver si lo veo rápido si no está muy lejos a ver a ver venga venga aquí está se llama fanny pack y da una probabilidad de soltar un objeto aleatorio cada vez que hay saca recibe daño pues esos chicos nos puede soltar cosas una llave un corazón lo que sea si nos dan y hemos empezado fijado arriba a la izquierda con el bote de las moscas del activo o sea como si fuéramos guppy entre comillas lo cual mola un montonazo hoy dios rango como el culo el rango no velocidad de disparo mira mi velocidad disparo disparo súper lento tío ay dios necesito velocidad disparo necesito un tears up pero ya sea madre mía como tengo el daño entonces de daño pero necesito velocidad disparo tío yo así no puedo ir macho en serio me das esto doctor's remote prefiero esto pero doctor se remote para qué sirve porque esto no es el teleport normal que cogemos la otra vez para qué sirve este resto no veo tengo el teleport por aquí pero este doctor remote no este es y se hace aparecer un blanco rojo sobre el suelo similar al epic fetus el cual puede ser dirigido con el teclado del rebueno con el mando y tal al cabo de seis segundos un misil caerá sobre el blanco bueno puede ser interesante para matar voces a lo mejor este objeto no lo teníamos así que acabo de desbloquear para la lista de objeto no teníamos lo cual mola y y probó prefiero esto para ponerme moscas madre mía un boss moscas por favor por moscas que disparo muy lento tío mosca no joker pues empezamos bien puedo ir al joker aquí pero no tengo no sé qué vida tengo y ahí mi problema no sé qué no sé qué vida tengo qué putada necesito velocidad de ataque mira esto os podéis creer que yo puedo matar así a alguien os vamos a morir de la pena podría ir al joker ahora mismo pero es que no sé qué vida tengo me voy a guardar para el siguiente suelo por si acaso y si tengo un corazón solo sabéis y lo uso y muero es que no lo sé qué putada madre mía con esta velocidad de disparo madre mía la que me van a dar por todos dios esto va a ser horrible no me deis por favor no me deis vamos a la moscas tío vale quemaos ahí en las hogueras o yo que sé dios esto es horrible chicos os juro que esto es horrible encima este enemigo campeón me desviaba las lágrimas no es que se ha matado solo muere muere no vamos mal de daño o sea tenemos dos de daño para empezar está bien pero la velocidad de disparo es horrible queda este no siete moscas azules a ver si me da tiempo a coger más moscas para usarla contra el boss porque si no no lo matamos así para matar el boss media hora sabes madre mía una roca con cruz molaría porque si hay una roca con cruz y en consigo un corazón azul me gustaría un montón estáis viendo esto chicos media hora para apagar una hoguera tío mi velocidad de disparo es lo peor dios lo tengo que tener lo más bajo posible que mala suerte hemos tenido con esto al empezar así pero bueno al menos no hemos empezado con poco daño o muy mal o sea lo que llevamos no está mal de momento el bote de las moscas este es súper útil eh seguramente nos va a salvar la vida más de una vez esto por conseguir dinero eh o un corazón azul que puede salir de las cacas también así que se que es un comida un corazón blanco con esto ganaríamos un corazón en el siguiente suelo lo voy a coger después de matar al boss por si acaso no va a ser que me dé y me lo quite al menos ya sé que con esto voy a tener mínimo dos corazones rojos no esto no tío que se mueve muy rápido vale ya digo que de daño vamos bien el problema es que vamos muy mal desde el final de disparo vale ya tengo 10 moscas para el boss oh dios no no me van a dar aquí me van a dar fijos no bueno no tengo un corazón me van a matar aquí no maldita velocidad de disparo voy a tener que usar las moscas tío bueno me han dado dos veces no que asco de habitación me cago en la velocidad de disparo que asco vale tengo mínimo tengo dos corazones pues me han dado dos veces que me quitaré un corazón y una tercera vez así que tengo dos corazones rojos mínimo y planteándome ir al joker dos corazones rojos mínimo podría gastar solo un corazón en el joker si hay algo que vale un corazón pero no sé qué vida tengo mejor no me la juego chicos venga el boss con una mosca súper útil os van a matar aquí probablemente el boss va a durar media hora además este no es el boss siquiera el boss es el de arriba ¿sabes? este no es el boss o sea es un bicho normal no me lo ha muerto voy a estudiar media hora para matar a este que ascazo chicos de boss de bueno el boss no pero velocidad de disparo tío así no hay quien gane joder me van a matar tío es que me van a matar chicos ya he perdido el corazón rojo que acabo de coger no sé qué vida tengo repito no tengo ni idea así que podrían matarnos en cualquier momento tendría bien que rompiéramos las cacas a ver si por un casual cae un corazón rojo este boss no es muy difícil deberíamos matarlo pero es que juegue con esta velocidad de disparo no hay quien lo mate tío nos vamos a morir de la pena macho a más larga sea la batalla más probabilidades de que me dé obviamente vida vale ahora mismo sé que tengo tres corazones rojos mínimo porque acabo de coger uno de vida más dos que tenía tengo que usar el joker voy a coger esto porque no lo tengo algo ahora brothers baby bueno disparo también ¿no? está bien madre mía vale podía haberme guardado el joker hasta el final para matar a satán sabéis que tonto he sido me cago en la leche que tonto he sido porque si no me sale al final el satán ay se me ha olvidado coger el corazón blanco tío no qué putada podría tener otro corazón más podría tener cuatro corazones rojos ahora mismo tío que fallo qué putada bueno no pasa nada es normal tengo bombas ¿no? sí bueno ahí voy a conseguir un corazón espero al mínimo un corazón ¿verdad? dime que sí dios gracias vale tengo siete llaves puedo entrar ahí a ver qué hay uy dios otra roca con cruz más vida a ver qué hay aquí el 4 no sé qué hace lo vamos a averiguar ahora mismo si me cambia todo o sea me rerolea entero lo voy a usar ¿eh? porque es que este tier up es la peor esta velocidad de disparo que tengo es horrible hemos dicho que es el 4 ¿no? vale esto solo cambia es decir si yo abro la habitación del tesoro y el objeto que ahí no me gusta piso esto y se cambia se rerolea digamos eso es bueno saberlo porque si no me gusta obviamente puedo cambiarlo bueno este compañero parece que no pero como dispara con nosotros pues de vez en cuando disparamos dos lágrimas a la vez así que mola este familiar no lo teníamos de todas formas así que hemos desbloqueado este familiar también para tener todos los objetos ya sabéis lo cual mola venga ahí está la habitación del tesoro cuidado con este que es campeón venga aquí eran estos dos una roca con cruz una roca con cruz tengo bombas si venga matalo gracias a ver que hay aquí puedo abrirlo que asco para una moneda ¿sabes? a ver que hay aquí ahhh dios tenemos otra maldición la peor de todas tío cruz of the blind no sabemos lo que nos toca chicos esto es todo al azar tíos en este suelo a ver que es teleport no me gusta como no me gusta sabéis lo que vamos a hacer ¿no? pues cambiarlo con la habitación del dado y ahora cojo lo nuevo que salga ahí vale y ahora aquí hay otra cosa completamente distinta a ver que es the bing en serio tirarme pedos para envenenar que asco de objetos tío ya puede haber salido algo mejor macho no no que no tengo sitio para moverme no en serio dios madre del amor hermoso como no me toque un tears up rápido para disparar más rápido chicos no nos vamos a pasar esta run ni de coña eh pero ni de coña o sea no va a haber manera de pasarme esto tío es que esto es horrible es que las batallas se hacen eternas si es con esta gente y cuesta imaginar con el boss es que va a costar el doble puedo entrar en la tienda ¿verdad? si sería lo suyo con nueve monedas a lo mejor yo nooo bueno se ha quemado uno ahí me alegra vale vale está controlado está controlado menos mal menos mal que se ha quemado uno ahí hemos tenido suerte ahí vale estoy rompiendo todo esto básicamente o sea rompiendo no pagando por conseguir monedas para ir a la tienda a ver si hay algo útil tío ahí está la tienda otra vez esta gente no bueno este debería morir rápidamente perfecto una carta dime que es yo que sé mi dos de espada me duplica las llaves pues vamos a darle ya ya tengo ocho llaves a ver que hay en la tienda bueno en la tienda hay un objeto que no sabemos que es obviamente cuatro monedas más voy a comprarlo eh me la juego bueno voy a comprarlo si consigo las cuatro monedas claro aquí puede salirme venga cuatro monedas venga tío cuatro monedas mi corazón azul me vale pero venga cuatro monedas 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 tío monedas joder que asco madre mía al menos hemos conseguido un poco de vida vamos por aquí arriba a ver si conseguimos monedas tío no porque habré entrado aquí bueno se ha quemado ese se ha quemado cuidado con las hogueras rojas que nos disparan eh no me va a disparar en breve me va a dar fijo muere no me des muere mamón que asco con una moneda vale vamos a pagar todo a ver si conseguimos las dos monedas que nos faltan he perdido un corazón aquí bueno medio corazón que tenía pero bueno al menos he conseguido la moneda me queda una más por conseguir venga dándela dame la moneda que me falta venga tío la verdad la última solo una solo pido una de allí no puedo entrar bueno puedo entrar pero pierdo un corazón tío bueno pues mejor entrar cuando matemos al boss mmm sale el tesoro entrado si mmm necesito una moneda y tengo una bomba la voy a sacar de la máquina eh sí no sé qué es lo que hay aquí que vale 15 no lo sé sinceramente pero me voy a jugar porque vamos muy mal perfecto a ver qué es de battery bueno no está mal si tuviera algún objeto activo que no lo tengo tengo ese solo pero ese no se recarga así que es una tontería así que voy a comprar esta bomba por tener una por si acaso que vamos a parar el boss chicos madre mía que escazo vamos a sacar las moscas debería morir rápido con las moscas al menos quedarse hecho polvo perfecto está hecho polvo podemos ganar chicos esta batalla podemos ganarla creo aunque a la velocidad que disparo venga tío dame un tienes up me da igual que no me des daño ni nada pero no me des un tienes up tío va a disparar más rápido te lo pido lo necesito porque si no me muero del alma que me voy a morir de las cosas eh ay dios mira esto se ha matado el solo y todo venga un tienes up tíbelo damelo por favor VGS nos han dado seis corazones no cuatro corazones rojos ah el pijama vale pues mira cuatro corazones azules bien bien mola mola pero disparo más rápido no lo sé voy a mirar un momento a ver si me da un tiesa eso creo que no eh lo voy a disparar igual pero no estoy seguro es que me da la sensación de que disparo un poco más rápido creo no lo sé chicos lo digo ahora cuando lo vea a ver pgs pgs h así aquí está añade cuatro corazones de azules y restauró completamente la salud roja de Isaac vale no me ha dado más No me ha dado un tiesa jajaja las ganas mías a ver que hay en el pacto que no sabemos que es Oh, un Krampus no, tío ¿Por qué? Tengo tres moscas Algo harán Me va a matar Espero que no me mate, pero... Necesito rango y todo, tío Me ha dado ahí Esta batalla se va a hacer larga Me va a dar un montón de veces Ya he perdido un corazón ¿A ver qué? Que iba de corazones, tío ¿Por qué me tiene que salir un Krampus, macho? ¿Por qué? ¿A ver qué voy? No me des, joder Joder Es que no puedo disparar así, chicos Esto es horrible Es un sufrimiento Está muerto, venga, muere ya Gracias Bueno Alamos cual nos da un poco de daño ¡Qué ascazo! Necesito disparar más rápido Solo pido eso, tío Maldición del perdido No vemos el mapa Genial, lo que faltaba ya Joder Bueno, tenemos un poco más de daño Jeje El problema es que No sé si vamos a conseguir haceros esto Madre mía Cómo estoy esquivando como un campeón ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, da igual Esto es horrible, chicos Os juro que esto es lo más horrible que he hecho Jugando a este juego hasta el momento, eh Esto es un ascazo, tío Disparar tan lento es horrible Es que va a durar la run horas Joder Bueno, al menos con la tontería He matado casi todos Me han quitado medio corazón Pero vale No, tío Habitaciones grandes No ¡Ay, Dios! Estoy intentando concentrarme, chicos Pero es que me van a ir a tiempo Me van a matar, eh No puedo jugar así Debería de suicidarme Solo por el hecho de no jugar así, tío Es horrible, macho ¡Qué ascazo! Esto es horrible Necesito disparar más rápido, tío Esto es insoportable ¿Por qué no? Venga Los que explotan ¡No me veis! ¡Dios! ¡Uf! Concentrado en esquivar, tío ¡Dios! Esto es horrible Una píldora ¡Dadme una píldora! ¡Que me suban las lágrimas de velocidad y disparo, tío! Venga, no vamos mal Hay que aguantar, chicos En algún momento conseguiremos lo que necesitamos Ponemos que aquí ya, pero vamos Perfecto Una carta de Hierophant Me viene bien Dos corazones azules Y por aquí no era ¡Genial! ¡Yup! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Muere! A ver, me hago las baterías Después quiero unas baterías Y no te tocan nunca Y ahora que no las necesito Me van a dar baterías por todos lados ¡Macho! Venga, va Dos cartas Me voy a mover por toda la sala Porque estos van a estar disparándome Como veréis ¡Cago en leche! ¡En serio! ¡De San! Le toco el med igual Pero de San me la llevo Ya nos vamos tan bien de vida ¿Ves? ¡Qué escazo! Os seguro que esto es un escazo Disparado así es ¡Dios! ¿No aporta aquí? Sí, a ver ¿Qué hay por aquí? Yo qué sé ¡No! 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 ¡Dios! Sabía que me daban, tío Es que lo sabía Con esta velocidad de disparo No voy a amar Es que es imposible, macho Es imposible que no me dieran esta gente ¿Sabéis? Con lo rápido que se mueven ellos Y lo lento que disparo yo Es que es imposible, tío Bueno, me lo recupero El corazón que me han quitado No me jodas ¡No! He visto al gusano ¡Ay, Dios! Campeón, me preocupa el campeón, ¿eh? El otro me da igual Pero el campeón este Me preocupa bastante ¡Dios! ¡Ah! Vale, vale Venga Matemos a este ¡Uf! Madre del amor hermoso Estoy sufriendo de lo lindo, chicos Estoy sudando ya Esto es lo peor, tío Por favor Un aumento de lágrimas, tío Lo pido más Voy a poner esto Venga, tío Joder ¡Qué ascazo! Venga, habitación del tesoro A ver si me dan algo útil Dios, no sé cómo estoy esquivando eso Muere, 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 muere Tío Venga, tú también mueres No, fush Casi me da Bombas, vale A ver qué hay aquí Nooo Bueno, no está mal Bueno, este es nuestro amigo Que hace Como si fuéramos nosotros Van a atacarle al primero Antes que a nosotros Algo es algo Pero es un ascazo, tío Necesito algo bueno La tienda con dos monedas Claro ¿Sabéis qué? Mor opción, tío Moraría con tirubias Cinco bombas Pues se lo voy a comprar, eh Voy a sacar monedas de aquí A hierro Voy a comprar mor opción Que es esto Que lo que hace Es que nos va a dar A elegir entre dos cosas Cuando matemos a los bosses Si hay alguna que no nos gusta Pues la otra podemos comprarla O sea, podemos coger la otra O sea, en dos Bueno, ya esta La voy a adonar Bueno, por lo menos No hemos comprado mor opción Que no nos había tocado tampoco Hasta el momento Así que Es como si fuera algo nuevo Mola Ya valió la pena Hemos descolloqueado Algunos objetos Que no teníamos Así que ha valido la pena Aunque la perdamos Madre del amor Hermoso Esta habitación Me va a hacer sufrir Ay, Dios Bueno, menos mal Que está el tonto este Que va con nosotros Que hace Que nos va a ayudar Porque van a atacar a él Me he esquivado Eso de milagro Vale Sale de batalla Habría que hacerla, eh A ver si toca daño Oh, bien Bueno Nos ha tocado Infamy Que lo que hace Ya sabéis que Nos baja el daño Recibido Ahora siempre Nos van a quitar Medio corazón Nos den donde nos den Lo cual ya Mola Va a ser que Que podamos resistir Un poco más Esta run Lo que no sé Si vamos a conseguirla Superar Ay, Dios Se ha puesto La run De difícil Madre mía Es horrible Como no me suban A la velocidad De disparo No vamos a pasar Nuestro en la vida Es que Nos van a matar Antes de poder Hacer nada Venga Ahí, atácalo Ataca a ese Ahí, ahí A nosotros Déjanos en paz A mí déjame en paz Atácalo a otro Madre mía Venga Esto está hecho ya Chicos Esto está ya Esto está ya Este está muerto Venga Falta uno Venga Muere Ya está, ¿no? Uff Dios A mi habitación grande, ¿no? Bueno Al menos son moscas Que las matamos rápido Ese de ahí arriba Pone gusanos, ¿eh? En serio, tío Me ha dado Una mosca asquerosa Hay que matar a este Que pone gusanos Pero no te metáis Por medio de vosotros No, tío Me cago en la araña Estoy sufriendo, ¿eh? Lo juro que estoy sufriendo Mucho, chicos Dios mío Qué ascazo ¡Nooo! ¿Por qué? Me han encerrado ahí, tío Bueno, todavía nos queda Un corazón azul Vale Mosca asquerosa Vale, chicos Aquí está el boss Madre mía Voy a usar esto Porque vamos Matadlo Oh, espérate Que... Oh, Dios No me jodas No me jodas Odio este boss Podría haberme tocado otro Mejor Me he quedado sin Me he quedado No, no hacer ¡Noooo! ¡Dios! No me ha dado milagro Y ahí me dio Estoy muertísimo, ¿eh? Venga, venga ¡Uf! ¡Uf! Estos rangos Y la pastilla que era ¿Qué era la pastilla? Mejor que es la pastilla, chicos El pintalabio sé qué rango No es 10 A ver, tengo que decir Entre esos dos Obviamente A ver, la pastilla A ver si la veo La pastilla, la pastilla Ya que estoy Si veo el pintalabio Lo veo Aunque vamos El pintalabio Sabemos qué rango Aquí está la pastilla Dice Incrementa la velocidad Y reduce el tamaño Del personaje También da Una píldora aleatoria Bueno Creo que De entre los dos La píldora A lo mejor Nos viene mejor, ¿eh? Porque si nos reduce El tamaño Podemos esquivar Y aparte Si somos más rápido Que también nos hace falta Velocidad para esquivar Creo que puede ser mejor Que el pintalabios, ¿eh? Yo creo que sí, chicos Estoy mirando A ver si voy a pintalabios Esperamos el rango Incrementa El rango Alcance Podría coger la pastilla, chicos Qué remedio Oh, ya me voy más rápido Al menos A ver qué hace esta pastilla Dime que es un tiers aptio Por favor, por favor Dos, bueno, una de vida Hemos ganado una de vida Vámonos Tenemos de Sam Para ver el mapa también Madre mía 22 minutos en case 2 Madre mía Vamos a ver Para arriba Mal idea ¿En serio? Me han quitado el corazón azul Bien, bien Bien porque quiero esa pastilla No sé qué hace Pero necesito un tiers apto Me da igual Pero espero que sea eso, tío Buena juego, ¿eh? Amnesia Otra vez sin mapa Joder Venga, vamos Venga, poco a poco Lo estamos consiguiendo Por lo menos conseguir Me he esquivado ahí el golpe Con la máscara, tío Por lo menos matar al corazón ¿Sabéis? Es imposible Es que me van a matar Antes de llegar Incluso Como no me aumenten La velocidad de disparo Es que no voy a poder, chicos Es que no me da tiempo, tío Me voy a reventar vivo, ¿eh? No pongas más gusanos Cabronazo Tenéis que poner gusanito Antes de que te matara, ¿verdad? Ya no tenemos pacto Creo que vamos a morir aquí Tiene toda la pinta Bueno, si uso de sang Me cura, ¿eh? Me curaría toda la vida roja Pero la tengo ahí para un caso excepcional Cuando me quede medio corazón o así O un corazón ¿Qué hace esto? Me vuelve más grande Claro ¿Por qué no? Ahí hay vida Una llave por vida Sí, sí, sí Del tirón Uf, gracias La tienda está ahí En cuatro monedas Como que para nada No sé cómo ha podido matar el esqueleto Sinceramente no tengo ni idea Cinco monedas Voy a entrar por si en corazón Sí Mira, el tarro que tengo No, pero esto Necesito vida más que una pastilla ahora mismo Madre mía, madre mía Qué estrés de run, chicos Qué sufrimiento de run Os lo juro Es lo más amargante que he jugado en Isaac Hasta el momento, ¿eh? No sabéis cómo es todo aleatorio Pues hala Venga, le te voy a dar ¿Por qué no? No me jodas Para una vez que quería darte Mátalo ya Gracias Bien, 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 bien Entretenemos matando al otro No pongas más gusanos Maldito ¿Quieres dejar de poner gusanos, tío? Joder, con el bicho este, tú Venga, por el gusano Dispara el tío gusano más rápido que yo Lágrimas, tío Estoy muertísimo, ¿eh? Es que no lo veis Pero yo Es que creo que no me lo voy a pasar Es que si me lo paso, macho Soy el amo O sea, es que Joder Es que es sufrimiento, chicos Os lo juro que esto es un sufrimiento Es un... ¡No! No me des Vale, estos son fáciles de matar No atacan ni nada Solo saltan Vale Venga, habitación dorada A nuestra caca Nos va a curar toda la vida Lo cual me alegra Vale Uno menos Venga Ojo que hay otro por aquí de estos Ahí está No, venga, anda Uy, Dios Otra vez Cansino ¿Te quieres dejar de mover ya? Gracias Qué sufrimiento de ran, chicos Os lo juro Es lo peor, tío Dos la deseo para ninguno, ¿eh? Es horrible, chicos Si empezáis una ran así Suicidado directamente En serio He empezado otra, macho Porque, joder Es que me toca otra así Y me suicido, ¿eh? Esto lo estoy intentando ya Porque yo qué sé Porque ya que he llegado hasta aquí A ver hasta dónde llego Pero, joder Toma, ahí está Venga, más arañas Que me venga Ahí, ahí Venga No pasa nada Tengo la caca ahí atrás preparada Mira con este que es campeón Si me da Vale Bueno, no pasa nada Tenemos la reducción de daño Venga, muere Gracias Ha salido la sala amarilla, ¿verdad? En este suelo, ¿verdad? Madre mía Con las alas grandes ¿Por qué? No 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 Dios Tío, la mierda Tío, la mierda Tío, muertísimo Joder ¿Por qué, tío? Porque los moscas, tío No sé por qué no estoy usando las moscas Parezco imbécil Vale, vale Venga Aquí está el boss Vale, venga No hay problema, no hay problema Ya está Un corazón negro Bien, bien, bien No he encontrado la sala amarilla, ¿eh? Vamos a buscar la sala amarilla Tiene que estar por aquí En alguna habitación Que no he ido Pues no sé cuál es Será hasta de aquí arriba Por aquí Tiene que estar por aquí atrás, ¿no? Por allá atrás se ha ido a todo Otra habitación grande Con gusanos de estos No No me des Que no me des, te digo Maldito bicho Que oso Aquí está la sala del tesoro Gracias Uno menos Este debería estar hecho polvo también Bueno, muere ya Por favor Muere Tengo dos bombas Once llaves Vale Vale ¿Qué das tú? Gracias Dios A ver Vamos a ver Que nos toca aquí Pirmaniac Venga Cinco bombas Y las explosiones Nos dan vida Al menos Nos quitamos Que no hagan daños Por explosiones Chicos Voy a coger este cofre Ahora que manda bombas Bueno, no está mal Pensaba Poder ser algo mejor Vamos a por el boss Ya Porque es que ya He entrado en la tienda Y en la sala De Del tesoro Y no me la quiero jugar Ahí A otras habitaciones Para que me salgan grandes También Y me fundan Tío Uy Que trabajito Está costando Esta RAM Os lo juro Que es lo peor Que he hecho En mucho tiempo Cuando la Isaac ¿Dónde estaba la tienda? Tío ¿Dónde estaba la tienda? Chicos Por aquí abajo Aquí estoy A comprar esto Amnesia Vale Roja y blanca Es amnesia Creo que era Una píldora Que no había usado ¿Sabéis? Podría ser un tier sap Es que No se me ocurre De otra manera Aparte de los objetos Cuando matemos al boss No se me ocurre De otra manera De conseguir un tier sap Pato no vamos a tener Porque me han dado Un montón Bueno este es fácil Al menos Vale Todos los bichos Estos Gracias ¿Por qué dispara para allá? Ah vale Porque está mi compañero allí Bueno este es facilito Con las moscas Debería matarlo rápido Debería matarlo rápido también ¿Dónde ves? Al otro Ahí está Pongamos moscas Estáis viendo esto tío Es horrible No hace falta ya daño Pero urgentemente daño Y velocidad de disparo Es que si no No podemos hacer nada chicos Tal vez que me saliera el halo Que hemos desbloqueado En la partida anterior Desbloqueamos el halo El objeto Y eso nos aumenta Las estadísticas Todas O eso Cualquier objeto Que aumenta las estadísticas No tío Vamos Muere Muere Murió No Ahora Muchas gracias A ver que nos dan aquí Vida Y Esto es tier sap O es rango tío Esto es vida Voy a coger esto Tiers Oh Sí Velocidad de disparo Sí chicos Sí Más lágrimas Y más velocidad de disparo Todavía vamos muy lentos Disparando Pero bueno Gracias tío Gracias Qué estrés Madre mía Lo que está costando Sacar adelante Esta run Joder Madre mía Qué trabajito Esto hay que hacerlo Sí o sí Vale No vamos a estar mal Disparamos más rápido Al menos Un poco más Solo Se nota un poquitín No mucho Pero se nota un poco Al menos Podemos hacer un poco De frente a los enemigos Bueno Estos deberían ser fáciles De matar Entre comillas Claro Si es que les doy En la parte de atrás Vale Uno menos Venga Poco a poco Si no me quitan vida Puedo hacer el pacto Podrían tocarme Brinkston Tío Me salvaría la partida Brinkston Pero completamente Salvaría el rank Pero exageradamente Vamos Me quedan dos Vale De D-Ball Desambola más tío Pero de D-Ball Me sube el daño Para matar al boss De aquí Me voy a llevar Para matar al boss Vale Venga Quedas tú Ahora Ya por lo menos Disparo un poco más rápido Se nota Se nota un montón Tío Porque es que era un asco Sigue siendo un asco Pero no tanto No sé cómo lo mandaba ahí Sinceramente De acuerdo Por aquí abajo Sabía yo que no iba a haber nada Me lo he imaginado Vale Vale venga Vale chicos No vamos mal No Los que saltan No Ojo que hay una hoguera Me caí encima En serio Ya hemos perdido el pacto otra vez Malditos bichos que saltan Venga saltad ahora Si tienes huevos Si si ya Cometa las moscas Por eso es normal Pues ya no tenemos pacto Otra vez Como no me tocó un joker Chicos Como me tocó al principio No me voy a poder ir a matar a satán Pero por lo menos Vamos a intentar matar al corazón ¿Por qué? Oh Vale No tío No Un boss No ¿Por qué me haces esto? Encima un campeón Un tío ¿Por qué me haces esto juego? ¿Qué te echo yo Para merecer esto? No Maldita 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 ¿Quieres dejar de poner bichos de estos? Maldito No puedo matarlo Mientras esté los bichos estos Venga Eso sí le he dado Con la bomba Joder Muere ya Gracias Uf Dios Qué estrés Qué estrés de ran Tío No Es que dudo Dudo que llegue al corazón de mamá Y si llego Es que No me lo voy a pasar Es que Es que lo estoy viendo Como no me suban el daño Ya Aunque dispara así con daño Podría hacer algo Intentar algo Mejor dicho Pero es que sin daño Vale Aquí está la tienda Uy Ni nada Qué bien Corazón azul Esa píldora No sabemos qué hace Chicos Y si es un tier sap Prefiero a vida Tío Me voy a jugar con la vida Por si acaso Venga Necesito la sala amarilla Venga Salte el tesoro Tío En serio En serio Me salte de encima No me salte de encima Que te conozco Te salto encima Cómo no Tietos bichos Que saltan Tío Gracias por morir Esto es un coñazo Tío Bueno He conseguido un corazón azul Llave me da igual Me hagas a la del tesoro Tío No Estos no Estos no No Disparante Dirigido Tío Que nos Dobla Que nos Vienen Hacia mí Bueno Tengo rango suficiente Para dar Desde aquí Vale Venga Si sigue Recto Sigue recto Sigue recto Ven 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 Gracias Gracias Y este es el campeón Cuidado con el campeón Vale Uff Venga Uy Ojo 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 Que esto Me puede salvar La ranga Ahora mismo En la sala Del tesoro Aquí no hay nada En serio Bueno Un corazón azul Que no voy a poder coger Vale Perfecto Bien Sala del tesoro Venga Eso hay que matar Estos Vamos Venga 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 Está muerto Ya Falta un golpe Dos Bueno Falta un tres Bien A ver Que hay aquí Uff Puesto un activo Lo vamos a coger Para tenerlo Que no lo habíamos desbloqueado Es un objeto Que no teníamos Y con el dado este Que tenemos Podemos ir al boss Si matamos al boss Cosa que dudo Pero si lo matamos Si no me gustan Las dos cosas Que nos dan A elegir Puedo poner otras dos Puedo relorear Relorearlo Un redroll Ahí modaría Contra el boss Con el boss Si le tocan Algunas cosas Que no me gustan Matalo Por Dios Gracias Haciendo daño Aquí está el boss Y me lo planteo Voy a por el boss Ya Cuantito mate De esta gente No es el corazón No es mamá ¿Verdad? No lo sé Tengo que mirarlo Como sea mamá No puedo volver atrás Creo que no Vale ya Maldito Gracias No No es mamá Vale Uff Moscas Y a por el boss No tío Un bownino Este me va a matar Este es súper difícil Ellos No Que poca vida Le he quitado Dios Bueno ha muerto Falta el dingle este Vale vale Uff Vale Bueno esto de aquí es vida Y esto de aquí es daño Si que voy a coger el daño Y velocidad de disparo Si Mola Voy a cogerlo Porque no lo hemos cogido nunca Y así a compacto ¿Veis? Y además Disparamos a través de él ¿Veis? Y hace más daño En teoría debería disparar De vez en cuando con nosotros Lo cual mola Vale Vamos entonces a la sala de aquí Y vamos a gastar el Oh Tenemos la maldición del laberinto No acaba de salir ahora Joder En serio Laberinto de mierda Esco de maldición de verdad Vamos a gastar el dado este aquí Vamos a cambiar este por otro objeto A ver que nos toca Bueno vale Tampoco lo teníamos Little Chubby lo que hace es eso ¿Veis? Vas para allá Y hace daño Bueno Hemos mejorado un poco la rank Considerablemente Puede puede que lleguemos A matar a mamá Me voy a llevar del evil Y el resto de me da igual Me voy ya tío Paso de mirar el resto Porque no voy tampoco Súper bien Pero al menos no vamos tan mal Vale Venga A la última Chicos Sala del tesoro Y tienda Esta la rank Está costando levantarla Uff A ver si me la paso Venga A ver si hay suerte Esto es una roca con cruz Y tengo bombas Sí Pues dame un corazón Por Dios O algo útil Vale más llaves Quería algo mejor Pero vale Bueno No sé cómo lo mandabais Sinceramente Vale Está muerto Faltas tú Perfecto Vale Necesitamos La sala del tesoro Ya Cuanto antes mejor Aquí no está Obviamente A ver por aquí abajo Tampoco Ojo que esta gente Se mueve para nosotros Cuidado con el campeón Que este es más rápido De lo normal Ahí hay Trudente con él Mi compañero Perfecto A ver qué hay por aquí Matar la mosca Por Dios Gracias Vale La batería Bueno No deberían de costar mucho De matar estos El problema es que ponen arañas Así que tener cuidado Vale Hay unas cuantas arañas por ahí De este Me ha quedado una Perfecto Bueno, no vamos mal Parece que estamos mejorando la run No No, 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 no No es mal Me salgo y entro Vale Venga, vamos a ir por aquí esta vez Uy, me ha dado un baile de milagro Perfecto Bueno, venga, vamos bien Vamos bien No vamos mal Parece que hemos mejorado bastante Con este Familiar que hemos conseguido Que lo que hace Es que nos duplica el daño Si disparamos a través de él Nos duplica el daño El daño que te veis Que salen las bolas grandes Cuando dispara a través de él Eso mata instantáneamente A esta gente Eso Y el familiar ese gusano Veis que lanzamos Este Blanco que se mueve para allá Quita también bastante vida Por lo que veo Nos está haciendo bastante útil Tío Mátalo Gracias Venga A por otro Poco a poco Vamos a conseguir Chicos Esta regla Vamos a ganar Tío Venga, poco a poco Mira para el otro Campeón Muere, muere, muere Murió Venga, falta uno Creo Este Perfecto Vale, no manda nada Vamos por aquí abajo Tú no Aquí yo Tú no Vale Bueno, ha sido rápido No hay problema Ojo que hay un campeón Y uno de los que saltan Por el que salta primero Por el que salta primero Ahí hay Perfecto, perfecto Menos mal que se ha Puesto a atacar A nuestro compañero En lugar de a mí Vale, vale A ver qué hay en la tienda Un corazón azul Me interesa Esto no va a ser Joker Ni de coña Con dos monedas No puedo comprarlo Así que seguimos Aquí está la habitación De cuidado Que disparan láser Cuidado, eh Oh, muy dios Si antes lo digo Vale Algo bueno Dame algo bueno Esto no, tío Me cago en la leche Qué asco Todo sirve para nada Pero bueno Bueno, no me sirve a mí Ahora mismo para nada Pues el boss Va a estar Por ahí arriba He ido a la tienda He ido a la sala del tesoro Última tienda Y última sala del tesoro Chicos Así que voy a por el boss Que tiene que estar por aquí Me imagino Aquí está el boss Ahí está mamá A ver si la matamos Vale chicos Me la juego, eh Moscas A por mamá Venga Uh, azul Quitamos bastante vida Con las moscas Me parece muy bien ¿Veis? Venga mamá No te voy a costar Mucho trabajo En teoría ¿Veis? No Dios Me esquivo al pie Al pie Lo justo, eh Vale, vale Estamos dándole bien Ahora Con nuestro compañero Ahí, ahí Venga Poco a poco chicos Cuidado con la araña Cuidado con la araña Odio las arañas Estas, tío Eran en seco Ya me dieron Te despistas Joder Con las arañas Tú Otra vez arañas ¿Querés dejar de poner Me quedo encerrado? Me cago en Las arañas, tío Por lo menos mamá Venga Yo creo que A mamá la mataremos Tío Podré usar perfectamente La carta del diablo Que tengo Para aumentar mi daño Pero es que me las quiero guardar Para el corazón De mamá Precisamente Joder con las arañas Tú Injusticia, macho Otras veces No pone ni una Y ahora lo da por poner Cuarenta arañas Uf Speed Y Velocidad Bien Disparamos más rápido Nos volvemos más rápido Bueno, me hubiera gustado Más daño ¿Y por qué no me han salido Adocción aquí, tío? Vale, da igual Obviamente No impactó Obviamente Venga chicos Estamos a uno Del corazón Tío Tenemos que matar aquí Aquí ya ni tiendas Ni nada Aquí ya es a buscar al boss Si no encontramos Otros antes Como este Menos mal Que con las moscas Lo he matado rápido Menos mal Ay Dios No me jodas No No me jodas Tío, lomo No 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 me jodas No No me jodas No me jodas No me jodas No, no lo vamos a pasar Ni de coña El corazón de mamá Me revienta No tenemos daño suficiente Chicos La pelea va a ser muy larga Contra el corazón Va a ser una pelea muy muy larga Y no tenemos ventaja En las peleas largas Perdemos Segurísimo Voy a hacer todo lo que pueda Pero Yo creo que vamos a perder Podría hacerlo Pero voy a pasar Porque me van a matar Lo que sí voy a hacer Es poner aquí bombas A ver si me sale un corazón De estos que hay ahí en medio Pueden salir corazones Ni uno ¿Por qué no? Un boss no Te pone bombas encima Vale Venga No lo voy a usar Así que no me lo Necesito vida, eh Con urgencia No, tío Porque no es Quiero el boss Si lo consigo aguantar Si lo consigo aguantar Tendremos un corazón rojo En el siguiente suelo La cosa es que no me pueden dar más Si me dan lo pierdo ¿Sabéis? Por aquí abajo Venga No va a estar ¿Por qué? No va a estar por ahí Si lo he elegido yo el camino Vaya ran De mala suerte Que estamos teniendo Está costando un montón Pero bueno Si me da pasos Que soy el amo, eh Creo que he llegado Demasiado lejos Por ahí no voy a meter Voy a meter la grande Me la juego con la grande Antes que con la pequeña Porque la pequeña Es que me va a ganar Y aquí también, obviamente Bueno Topos estos Los odio Y aquí no está el boss Obviamente tampoco No me veis Vale Joder Joder Con los topos estos Tú Ese es campeón Murió Ahí está Vamos Ahí abajo Uno menos Queda uno Ya Joder Tiene la mierda Tiene la mierda Tiene la mierda Es que estoy muertísimo Chicos El boss Si está Yo creo que va a estar Por aquí Pues no No está por aquí Fíjate tú Las cosas Vamos mal de daño Se nota Yo creo que no lo vamos a conseguir Chicos Tengo fe Pero creo que no lo vamos a conseguir Ay Dios Esto no No me veis No me veis No me veis Ve la mierda Muere ya Uff Joder Concentración Concentración Esta sala Necesito concentración Ay Dios A ver Venga Vamos Vale Por abajo Una caca de oro No está mal No quiero dinero ahora Ya no me sirve de nada Pero vale Vale Venga No está el boss aquí En serio Joder Me cago en la leche Necesito vida chicos Necesito vida Y daño tío Estoy guardándome las moscas Para el boss Ahí donde me veis Aquí voy a morir Sabía yo Cómo me voy a dar Joder En serio Oh Es verdad No me acordaba Que las explosiones Me daban vida No me acordaba Que tengo piromaniac Tío Dame vida Gracias Bien 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 Hemos perdido el corazón blanco Por desgracia Pero bueno A ver que hay aquí Vale ¿Y aquí qué? Bueno Podemos usar bombas Para curarnos ¿Eh? ¿Me lo ha visto? ¿Me lo ha visto? Joder Serio Que injusticia Tío Vale Hay un corazón aquí atrás Por suerte Así que no pasa nada El boss está aquí ¿Verdad? Sí, gracias Oh Dios No me deis No me deis No me deis No me deis Joder Me ha tenido que dar Una caca de mierda En serio Vale Venga Otra vez Será posible Tío Venga Venga Que remedio Venga El boss Chicos Moscas Ah Por el boss Loki Venga Loki Muere rápido Por favor Te lo pido Y no me des No me des Coño Como no me den daño Aquí ahora cuando mata a este Como no me den daño Chicos O algo muy muy bueno No nos mata mal Corazón de mamá Ni de coña Estoy intentando Por todos los medios De una manera tío No tío Rango Esto es rango Y esto me da un trinket Al azar Rango Vale Bueno chicos Aquí está el corazón Lo suyo sería encontrar el boss rápido Y que no me maten tío Tengo tres golpes Si me dan tres veces Muero Y me puedo curar con las bombas Seis veces Pues si el boss ha estado antes por abajo Yo creo que voy a estar por arriba ahora O no Va a ser que no Voy a coger esto Pueden ser bombas tío Vale Vale Tenemos cuatro golpes Porque el corazón ese blanco Nos da un golpe extra Digamos Vamos Uff Gracias No tío No me jodas No me deis No me deis Oh dios Esta habitación Dios Dios Uff Estoy sufriendo tío Estoy sufriendo chicos Que sufrimiento más enorme Vale 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 Aquí podemos hacer algo Espera Espera Con precaución Aquí Dame vida Venga tío Dame algo que valga la pena Dame vida Dame un objeto de vida O dame daño No sé Algo Venga Dame algo útil Por favor te lo pido Si me va a darme bombas Que acabo de gastar dos ya tontamente Un corazón En serio Venga dame vida Una bomba Me vale Venga Venga tío Dame un corazón más rojo Me vale la bomba Venga venga Bueno no está mal Estoy consiguiendo bombas Me dan vida Si explotan Sabéis Vamos En serio tío Venga macho Dame ya el objeto Que estoy pidiendo Joder Que cabrón Venga tío No me jodas En serio Dame Dame una moneda Aunque sea tío Con esto podemos conseguir Corazones azules Pero esto Si me queda medio corazón Me da un corazón negro Tres veces Vale Si consigo alguna moneda más Tenemos que volver ahí A ver que por aquí Dios Dos de estos No tío Son voces Bueno mini voces No Vamos 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 Uno menos Creo que muerto uno Uff Bien De virus Poison Bien Nuestras lágrimas Hacen Son venenosas Al menos Hacemos un poco de daño Con el veneno Hay que encontrar el boss Tío Donde puede estar el boss Yo creo que va a estar por arriba Tiene que estar por arriba Tío No Esta sala no No Ay dios Oh Dios Casi Uff Que suerte hemos tenido ahí No tío No Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Pero Hasta luego Venga adiós Dime que el boss está aquí Tío Me voy de esa sala Porque son dos voces Que me puedo morir De la pena para matarlos Sabéis si son dos Y tienen mucha vida Y este me da Me cago el de mal Queréis morir ya Algunos Por favor No Dios Bueno El primer corazón negro De los que me dan Ya sabéis Venga Dime que el boss está aquí Por favor Bien Bien No hay problema Chicos Podéis haber usado Las explosiones Sabéis Este lo mato Si hago así No 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 llega Ya está Con este trinket Que no lo conseguimos Corazones No recuerdo mal Pero no me hace falta Ahora mismo Me llevo esto El corazón Chicos Vamos allá Moscas a tope Espero poder matarlo Vamos allá Me la juego Venga Vamos a hacer esto Para tener más daño Ahí me acaban de dar Tontamente Otra vez No tío No Que tonto he sido Tenía que haberme curado Antes de entrar Y mira tenía un corazón ahí Y puede haber cogido eso Bueno chicos Eso ha sido una pena Pero habéis visto Que la RAM me ha costado la vida Demasiado hemos hecho Demasiado Con Eden No lo hemos conseguido No hemos llegado a matar El corazón de mamá Pero es que Hemos empezado muy mal Tío Demasiado Que hemos conseguido Llegar hasta el corazón Demasiada suerte Hemos tenido Bueno Hemos perdido No pasa nada Chicos En el siguiente capítulo Vamos a intentarlo Con Eden Como es todo Leo Torio Espero que empezar Con más disparos Esta vez Más velocidad de disparos Porque si no me muere la pena Y nada más Venga Chicos Se despide Este capítulo 12 o 13 No me acuerdo ya Como siempre Me ha gustado Por los fritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues Otra vez con Eden 194 ítems Nos faltan 6 para los 200 Poco a poco Los cogemos todos Dentro de nada Vamos a ver todos Obviamente No hemos conseguido Ningún final Y secretos Pues Unos 67 No hemos sacado Ningún Logro en este En esta RAM Pero si hemos cogido Objetos de los que No habíamos pillado Así que el siguiente capítulo Chicos Otra vez con Eden A ver si tenemos suerte Y no lo pasamos Tío Venga Hasta el próximo Adiós chicos Madre mía Que ascazo Me vuelve a tocar con Eden Disparando tan lento Y me suicido al momento Jamás volverá a jugar Una partida como esa Tío Que amargante Que asco Qué difícil Hasta el próximo Hasta el próximo Tío 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 Gracias.